Ok, no hay problema, te lo explico rápidamente. Primero que nada, vamos a ver cómo se forma el passé composé. Como lo decía en el otro video, existen dos auxiliares, que son être, ser, estar, o avoir, que es tener o haber. Y después del auxiliar va el verbo en participio. Lo difícil aquí es saber cuándo vas a utilizar être y cuándo vas a utilizar avoir. La gran mayoría de los verbos se conjugan con avoir. Por ejemplo, el verbo manger. J'ai mangé une pizza, comí una pizza. Existe una lista de verbos que se conjugan con être y no con avoir. ¿Qué son los verbos de la casita? No sé a quién se le ocurrió, pero si se fijan, está muy ingenioso. Entre esos verbos están partir, rester, devenir, rentrer. Por ejemplo, yo no puedo decir j'ai sorti, tengo que decir je suis sorti. Y se tiene que tomar en cuenta la cœur du participé, que es agregar una S si es femenino y una S si es plural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!